Se compraron 16 camas que renovaban toda la flota de camas que teníamos en neurotoxicologías, con camas con ruedas, con baranda, bueno, de modernas, ayornado al 2017 en un hospital de más de 100 años. Es una sala donde involucra a todos los ACV, pacientes que a veces son hemipléjicos, que no pueden movilizarse y esto ayudaría que el personal de enfermería para poder realizar una tomografía, una radiografía o estudios complementarios pueda, sin pasar de una camilla de transporte, en la misma camilla de internación, pueda llevar al paciente en esa cama con ruedas, llevarlo hasta la sala donde tenga que hacerse el estudio y vuelva al lecho. ¿También se proyecta una reforma en la parte de guardia, atención de guardia? Sí, nosotros estamos actualmente con obras tanto que ha hecho la Sociedad de Eficiencia como es el pañol de mantenimiento para todos los insumos de mantenimiento que hoy nosotros tenemos que salir a hacer una gestión urgente por un caño, por una canilla y la idea es tener un pañol con una licitación, con los materiales allí para poder cambiarlo en el momento. Esto es una obra que hizo la Sociedad de Eficiencia, en trabajo en equipo. El Ministerio y el Gobierno nos han dado todo lo que es el recambio de techos, se está haciendo actualmente en todos los techos del hospital, el recambio de todos los techos y mejora de los cielorrasos. Y a su vez estamos con los cambios de cuatro de los cinco ascensores que tenemos en el hospital que estaban realmente con mal estado. Ya se cambió el de traumatología, ahora vamos a cambiar el de terapia intensiva y se están cambiando los dos de obstetricia. A esto se suma un proyecto de obra que son los dos más grandes que va a tener el hospital posiblemente este año, que es el cambio del resonador, que es una inversión de casi un millón doscientos mil dólares, con jaula nueva para el nuevo resonador porque es mucho más moderno y hay que agrandar la sala. Y un proyecto que todavía no se abrieron los primeros licitatorios de la Guardia Central con toda una reforma de la sala de espera, del acceso a la guardia, que realmente es una obra muy importante y que anhelamos porque realmente sabemos lo que trabaja la guardia y bueno, todo con esto, un trabajo en equipo entre el Consejo de Administración, la Sociedad de Eficiencia y el Ministerio de Salud. Y a su vez lo más crítico que es el showroom no se tocaría, es lo más moderno que tenemos, está bien equipado, así que lo único que tendríamos que ir viendo es cómo hacemos la obra que se construye en todo lo que es la mitad de lo que hoy es el playón de ambulancias, entonces son todas obras externas que se pueden ir haciendo mientras la guardia permanece sin tocarse.